La nueva oportunidad para producir se llama Alimentos por Acciones. Este programa del MAGA tiene la nueva visión de incentivar actividades que fortalezcan el patrimonio productivo agropecuario de las familias rurales. ¿Qué queremos hacer nosotros? Utilizar todas nuestras herramientas a disposición para fomentar la producción agrícola, tal y como lo establece nuestro plan estratégico institucional 2021-2026, que uno de sus ejes principales es la producción de alimentos. Entonces, si producimos, utilicemos todas las herramientas disponibles dentro del ministerio para incentivar que la gente produzca. Y ahí también tenemos otro eje estratégico que es el de comercialización. ¿Por qué? Porque las familias están teniendo excedentes que pueden poner a disposición del mercado. Y no digamos el de acceso y disponibilidad, que sería una disponibilidad inmediata, porque lo tienen en el patio de su casa. En lo que va de 2021 se han entregado 49.461 raciones en 17 departamentos. De estas, 30.391 por instalación de huertos familiares, 6.822 por mejoramiento de infraestructura productiva, 6.084 por trabajos de manejo, conservación y recuperación de suelos, 4.025 a protección ambiental y 2.139 por trabajos en sistemas de abastecimiento de agua. Esa es la visión, iniciar con un pequeño huerto familiar, pero a medida que las familias se van dando cuenta que su huerto tiene un potencial y si lo hacen de manera asociativa todas las familias de la comunidad, definitivamente podemos tener un emprendimiento asociativo mucho más fuerte. Los huertos los están manejando las mujeres y también se involucran al núcleo familiar, o sea, los hijos cuando tienen tiempos fuera de escuela, dedican tiempo a deshiervar o a mantener el huerto bien o alimentar a las gallinas. Entonces, esto involucra al núcleo familiar y eso para nosotros es positivo porque también estamos fomentando que las nuevas generaciones se apropien de la producción de alimentos y no solo de esperar que les puedan proveer una asistencia alimentaria. Los procesos para acceder al programa se han estandarizado para que cualquier guatemalteco pueda formar parte de la nueva visión del MAGA. Todas las personas que tengan el deseo de involucrarse al proceso de producción de alimentos es un trámite muy sencillo. Es a nivel de COCODE, nos envían la solicitud, nosotros hacemos una supervisión para ver si realmente la actividad se hizo o se está realizando y posteriormente respondemos con los alimentos que están destinados a este programa. Pedirles que, si van a entrar al programa, que sean huertos sostenibles, que no es ah, lo hice solo para que me dieran una ración, sino que realmente se convierta en un incentivo a una producción sostenible futura y que no dejemos el huerto abandonado después de que recibí la ración. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a las puertas de un mercado asociativo de mayor capacidad. El objetivo es mitigar en gran medida el hambre estacional y reducir la inseguridad alimentaria mediante la agricultura familiar, no solo para autoconsumo, sino para comercializar excedentes en mercados locales. Esto es posible con el acompañamiento técnico del personal de la cartera que a diario trabaja en el campo para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2021-2026.